Si que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo Estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si supo darte más amor Fue llenarte más que yo Claro que se perdé Claro que se perdé No tienes por qué disimular Y esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero suelo el agua y que déjala correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hizo tu favor Yo no te guardaré rencor No, 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 no Claro que se perdé No será la primera vez Hoy te vas tu mañana Hoy te vas tu mañana Me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien seguro ocupe tu lugar No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal!